Quiero que me mides para yo mirarte, quiero que me peces para yo besarte Quiero que me toques para yo tocarte, quiero que me abraces para abrazarte ¡Mírame! Tocame, para sentirte, que no nos falta nada Siempre he soñado, tenerte a mi lado, siempre he soñado, saliendo de la mitad Siempre he soñado, tenerte a mi lado, siempre he soñado, durmiendo contigo Siempre he soñado, durmiendo contigo ¡Uy, qué rico! ¡A los tres! ¡A los tres! ¡A los cuatro! ¡A los tres! ¡A los tres! ¡A los tres! ¡A los tres! ¡Francisco, Chico, Roberto y Guido! ¡A los tres! ¡Francisco, Chico! César Con ahí ¡Muy rato! ¡Muy rato! ¡Muy rato! ¡Salud, salud! ¡Fuercito a brincarme! ¡Muy rato! ¡Fuercito! 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 ¡Sí! ¡Fuercito! ¡Que hagas una noche! ¡Aunque yo no se meخ하면 nada! ¡Fuercito! ¡Fuercito, creative! ¡Sí! ¡Ahí estamos digamos! ¡Y todavía lo AMPエL ¡Fuercito! ¡Muy rato! ¡Fuercito! ¡Fuercito a gianto! ¡Vape!